La psicóloga Fanny Álvarez dijo que la salud mental hay que tomarla en cuenta porque la persona siempre va a tener una situación bien crítica, sin embargo debe de buscar soluciones para evitar depresiones ya que algunas las conlleva a quitarse la vida como los casos más recientes que se han venido dando. Aquí depende mucho de cómo vos creas tus factores protectores, es decir, cómo afrontas la vida, porque siempre vamos a tener situaciones muy críticas, alguna separación, algún divorcio, una muerte de un familiar, pero aquí tiene que ver también cómo te sentís protegido por tus seres queridos y cómo también vas a hacer para diferenciar que las cosas van a pasar, son transitorias y que obviamente va a haber una solución. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas llegan a un momento en que no piensan eso, piensan de que no hay solución, que ya no hay ninguna respuesta que les den, va a mejorar la situación, entonces ¿qué sucede? Las personas se llenan de sentimientos y emociones negativas, en este sentido sufren depresiones, por ejemplo vimos el caso de ayer, muy tristemente, de la persona que tomó la decisión de quitarse la vida, uno puede decir, pero esa persona ¿por qué lo hizo? ¿está loco? Para todo hay solución, pero cada persona es distinta y no podemos juzgar porque no sabemos cómo estaba esa persona en ese momento, cuán afectado estaba para poder tomar esa decisión, tenemos que conocer un poco su historia, porque todas las personas que toman decisiones equivocadas siempre hay una historia anterior para tomar esas decisiones. Asimismo recomienda buscar ayuda en caso de tener pensamientos suicidas. Buscar a una persona que le pueda ayudar, en este sentido tal vez no un psicólogo en su momento, pero sí una amistad, un familiar, una persona que sienta que le puede apoyar, no quedarse callado, eso es lo que pasa con las personas que toman la decisión, o sea ellos omiten decir obviamente que se van a quitar la vida, pero aquí lo importante es que puedan comunicarse, puedan decirle a una persona mira me siento mal, he tenido ideas de que me quiero quitar la vida porque me quedé sin trabajo, tengo seis meses sin estar sin trabajo, entonces aquí lo importante es eso, de que la persona pueda comunicarse y posteriormente que pueda buscar una ayuda, en este caso tiene que ser psicológica, de la mano con un psiquiatra. Noticias 12, Darlen Telles.